Bueno Andrés, si tuvo usted la oportunidad de hablar con Jimena Restrepo, esta mujer colombiana que nos tiene muy orgullosos porque se convierte en la primera mujer vicepresidenta de la IAF. Tal cual, y en un momento muy especial de este deporte, porque por ejemplo la IAF va a cambiar de nombre, a partir de la finalización de los Mundiales de Atletismo se va a llamar World Athletics, atletismo para el mundo, queriendo hacer más popular el deporte, porque por ejemplo temas como la Liga Diamante, como las definiciones de los velocistas, eran muy de Mónaco, muy de europeo y en Sudamérica era casi que una historia de superación muy grande que un atleta lograra llegar a figurar de esta parte del mundo allá. Los africanos se ganaron el terreno pero en las pruebas de calle, en las pruebas de larga distancia, en las grandes maratones, pero no en los Mundiales de Atletismo y esa es una de las misiones. Por eso saludamos a Jimena Restrepo quien nos atendió y pues por supuesto la pregunta obligada, la primera pregunta obligada para Jimena Restrepo es lo que significa para ella seguir batiendo récords. Pues fue la primera colombiana que consiguió una medalla olímpica y es la primera mujer que ahora integra el Comité Ejecutivo de la IAF. Bueno, para mí es un gran honor pero también es una gran responsabilidad porque al ser la primera mujer de cierta manera voy a estar un poquito en la mira de las otras mujeres y siento que tengo que hacer las cosas bien, tengo que representarlas bien porque pues es la oportunidad que tenemos para ir demostrando que nosotros las mujeres tenemos las capacidades para hacerlo. Total, un nombramiento que como ella misma lo dijo en la rueda de prensa cuando fue determinado su puesto como vicepresidenta significa también un impulso para toda Sudamérica como quiera que ya es de esta parte del mundo, así lo entiende Jimena Restrepo. Viendo lo que hicieron los colombianos en el campeonato Panamericano yo creo que tenemos un equipo muy bueno, un equipo con algunas personas muy jóvenes, otras con ya mucha más experiencia como Katherine por ejemplo, pero yo creo que Colombia va a tener una muy buena actuación, vamos a tener varios finalistas ojalá y sobre todo esperar que Katherine esté recuperada para que le vaya muy bien y ojalá nos dé una nueva medalla a nivel mundial. Total, eso en cuanto al equipo colombiano, hablando por supuesto de este quinto lugar de Lorena y ojalá Katherine Ibargüen superando las dificultades que no le permitieron ser medallista en Panamericanos, aquí pueda ir al salto triple, por qué no incluso también al salto largo, pero volvamos al tema de Sudamérica y la abanderada de eso ahora a nivel administrativo que es Jimena. Yo creo que la mejor manera en la que yo puedo colaborar, ayudar a que el atletismo de Sudamérica mejore es comentando, hablando, haciendo conocer los problemas que tenemos los sudamericanos, es bueno tener una voz dentro de la IAF que nos represente, que hable de lo que realmente necesitamos los sudamericanos, no lo que necesitan los europeos o los asiáticos, sino lo que nosotros como Sudamérica necesitamos para seguirnos desarrollando. Qué importante esa postura y otro tema que ha rodeado no solamente al atletismo sino al deporte mundial es el dopaje. Rusia con sus sanciones, con su exclusión de competencias internacionales, ¿qué piensan hacer al interior de la próxima World Athletics con relación a este flagelo? El tema del dopaje ruso es un tema muy complejo y muy sensible, se hizo una votación precisamente acá durante el Congreso, primero se expusieron los dos lados, el lado ruso y el lado de la Comisión Investigadora de la IAF, se votó y la gran mayoría de los países votaron para que Rusia siguiera suspendida, porque no está cumpliendo con los requisitos que se le solicitaron para quitarles esa sanción. Yo creo que la IAF está siendo supremamente dura con el tema del dopaje, cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo, porque considero que las reglas tienen que ser justas y que todos tienen que tener la cancha al mismo nivel. Totalmente de acuerdo, Jimena. Y la última pregunta fue cortesía de Michael Buitrago, acerca también de Jimena que se casó con un atleta importante chileno, que hizo su vida en gran parte en Chile, ahora pues está ciudadana del mundo, pero pues Michael también le quiso preguntar acerca de los pasos de su hija, ¿no? Claro, porque ella ha participado en Juegos Panamericanos y ha seguido los pasos, tanto de su padre como un reportante medallista olímpico de Chile y también nuestra colombiana, entonces tiene en sus sangres, lleva el atletismo. No, pues claro, no puede hacer distinto, ¿qué le dijo? Pues vamos a ver. No, Martina, nuestra hija mayor, está viviendo en Estados Unidos, estudiando en la Universidad de Tennessee, y ya está empezando su segunda temporada de entrenamiento. Va bastante bien, está contenta y esperemos que muy pronto podamos tenerla batiendo muchos récords y ojalá algunos de los suramericanos también.